Bueno, llega Don Rodolfo. Don Rodolfo, ¿cómo le va? Un gusto saludarte. Hola, Johanan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues un gusto, Rodolfo. Gracias por estar aquí, aquí con todos nosotros esta noche de miércoles. Bien, aquí escuchando el testimonio y lo que nos contó nuestra amiga Eva, que realmente sí es sorprendente el tener la capacidad de tener ese contacto con esas otras realidades, ¿no? Como dices tú, está fuerte. Sí, está fuerte. Rodolfo, un favor, ¿podrías bajar un poquito tu cámara? Ándale, perfecto, porque aquí no tengo manera yo de encuadrarte. Pero un poquito más, un poquito más. Tú dime, ¿ahí se ve mejor? Ahí está, perfecto. Ahí quedó mejor. Muy bien. Ok, muy bien. Pues mira, el sábado pasado cuando se cayó el sistema y que se fue el internet, me quedé ahí colgado para poder compartir contigo y con todos los yohaneros, ¿no? Hoy lo que te voy a contar, pues hoy no tiene que ver con temas de ovnis o algún avistamiento como sabes que he tenido, sino pues hoy que estamos muy cerca de estas fechas, festividades, días de muertos, quería compartirles algo, ¿no? Yo tengo un familiar, que es tío de mi mujer, que él en su época y en su momento de juventud, pues era, como decimos, muy calavera, ¿no? Mujeriego, desde el lado, parrandero. Y él siempre vivió durante muchos años en la colonia Guerrero, en la calle de, deja recuerdo qué es, en la calle de Camellia, en la colonia Guerrero. Entonces, él tenía muchas amistades o su grupo de conocidos en el área de Tlatelolco. Entonces, él siempre fue parrandero, mujeriego, jugador, como decimos. Y cuenta que en alguna ocasión que se vino caminando de Tlatelolco para llegar a Camellia, en la colonia Guerrero, ya muy, muy de noche, en la madrugada, para llegar ya cerca de su casa, entre Camellia y Zarco, más o menos, para que ubiques. Vi a una mujer muy guapa, vestida de blanco. Pero al decir muy guapa, era una mujer demasiado voluptuosa, ¿no? Cintura pequeña, buena, pierna, bien, bien, muy llamativa. Pero lo que le llamó mucho la atención es que cuando él se empezó a acercar, hasta donde ella estaba, ella le llamó por su nombre. Él se llama Martín. Entonces, que lo saluda, le dice, hola Martín, ¿cómo estás? Entonces, él voltea y la ve. Pero lo que dice que vestía ella como un vestido blanco, pero lo veía brilloso, así como si tuviera luz por dentro el vestido. Y cuando se empieza a acercar ella hacia él, ve que no venía caminando, sino realmente venía como flotando, porque dice que no le vio los pies. Se le empieza a acercar y cuando voltea, ve que la cara no era la de la mujer guapa, hermosa que había visto, sino era una cara como de muerte, así como de una calavera o la calaca, como decimos, ¿no? Entonces, se espanta, pega la carrera. Él ya estaba muy cerca del edificio donde él vivía y se mete lo más rápido que pudo. Y él vivía en esos edificios viejos de tres, cuatro pisos con escaleras como de caracol. En cuanto sube la primera escalera, se la vuelve a encontrar de frente. Le dice, ven, ven, ven conmigo. Entonces, la vuelve a ver y ve que la cara que tenía de calavera se convirtió como de un caballo, pero con los ojos rojos y así como que echaba lumbre, ¿no? Como con llamas de lo que vendría siendo el hocico. Pero lo que le llamó mucho es que aparte del susto que se llevó, es que vio que estaba, pues, levitando o flotando. Y dice que el vestido, él refiere que tenía un vestido blanco como si hubiera sido un vestido como los que usan para el casamiento o de vestido de novia. Y de esos, de una cinturita muy, muy ceñida, ¿no? No sé, tú recordarás a María Victoria en su momento de la cantante. Pues que usa esos vestiditos muy entallados, ¿no? Pues dice, todo lo guapa que le vi. Pues imagínate, dice, las tantas de la madrugada, ya con sus alcoholes, me llaman por mi nombre una mujer guapa. Y yo, no, aquí estoy, ¿no? Claro. Cuando se la acerca y que la ve, no, hombre, patita, ¿para qué tú eres? Y a correr. Pero imagínate que se mete a su casa para, según él, protegerse, estar seguro, y se le aparece en la escalera. Y cuando lo quiso jalar, pues fue cuando él corrió para tratar de alejarse y se le vuelve a aparecer de frente. Y en lugar de tener el rostro como calavera, era así como un caballo, ¿no? Y yo recuerdo que tú contabas la vez pasada también de una aparición así, ¿no? Me dijiste un nombre, ahorita no lo recuerdo. La de Guerrero, ¿no? Del estado de Guerrero, que es la famosa Cihuatatayota. No sé. Con un cuerpazo que dicen que está muy bonito y todo. Y bueno, pues ya lo demás. Yo creo que es algo parecido, ¿no? Entonces, en esa zona precisamente de la colonia centro, no, no, Alco, en Tlatelolco, pues tú sabes que hay muchas energías. Siempre ha habido muchas cuestiones, ¿no? Entonces, pues eso era algo de lo que yo quería compartirte. Porque, pues sí es, ahorita que se avecina en estos días, pues te me hace una buena anécdota para poderlo contar, ¿no? Exactamente. Ahora, Rodolfo, ¿y después qué pasa con esta persona, con este familiar? ¿Cambió, siguió? Pues a raíz del susto que se llevó, quiero decirte que sí cambió, ¿eh? O sea, él no nos cuenta y nos refiere, porque a la fecha seguimos teniendo contacto con él, pues que fue tan fuerte el susto, pues que cambió su forma de actuar, ¿no? Y él, como nos dice, pues él tiene mucho bromearnos y decirnos que fue como, es un cuento de espantos, ¿no? Dice, un cuentito de terror lo que viví, dice, pero pues la verdad es que no se lo deseó a nadie ni me gustaría volverlo a repetir. Y sí, cambió su forma de actuar y de ser a raíz, pues digamos que de ese encuentro que tuvo, ¿no? Le metieron su buen susto y le sirvió para cambiar. Así que tú dirás, Johanna. Claro. A ver, entonces le decía a esta mujer, le decía, ven, ya vámonos, ¿así? ¿O qué le decía? Sí, sí. Y lo curioso es que le habló por su nombre. Cuando la vio en acera de enfrente, le dijo, ven, ven, Martín, acércate. Entonces, pues obviamente, dice, imagínate, me hablan por mi nombre y la veo que está tan guapa. Y dije, pues voy. Claro que se acerca. Y cuando ella se empieza a acercar a donde esté, él se da cuenta que no viene caminando. La ve flotando. Sabía que el vestido arrastraba, pero no ve pies. Y de repente, cuando ve la cara de la muerte o una calavera, pues él corre. Ya estaba muy cerca para entrar a la edificio donde él vive para resguardarse o protegerse. Y lo que no esperaba es que en la siguiente escalera se le iba a encontrar de frente. Y fue cuando dijo, ven, ven, vamos, ¿no? Pues fue peor el susto, ¿no? Le cambió el rostro y digo, así hocico como de caballo con los ojos rojos y echando fuego por el hocico. Claro. La colonia Guerrero siempre ha sido una colonia donde de día, de noche, de madrugada, hay mucha gente siempre en la calle. ¿En ese momento te refirió quién estaba a su alrededor? No, fue vacío. Él dice que eran, que te gusta entre cuatro de la mañana, más o menos. O sea, ya casi para amanecer, ¿no? Él siempre fue trasnochador, desvelado, fiestero, muy noviero. Entonces, eso hizo que cambiara esa forma. Se calmó totalmente a raíz de eso. Así es. Y después se lo cuenta toda la familia, o sea, de ese proceso. Sí, siempre que ha habido oportunidad en reuniones y con la familia, pues siempre nos lo cuentan, ¿no? Pues lo ha contado a los sobrinos, a los cuñados, a la familia. Y pues obviamente es algo que, pues, nos lo ha contado en repetidas ocasiones. Que, pues, obviamente hace que te diga, pues, siempre repite la misma historia. O sea, nunca le cambia, no le agrega. O sea, realmente te das cuenta que, pues, sí lo vivió. Inclusive ves cómo se le cambia la cara, ¿no? Su expresión de él al estarse acordando de lo que vivió. Inclusive hasta a veces que hasta se le pone chinita la piel de solo acordarse del tremendo susto que se llevó. No, y no era para menos, Rodolfo, ¿no? Y si cambió de la noche a la mañana fue porque realmente vio algo que lo impactó. Pues sí, eso es lo que todos concluimos, ¿no? Que qué bueno, porque si no, pues, quién sabe qué sería de él. Eso lo hizo cambiar y agarrar el buen redil y, pues, el buen camino, ¿no? Así es, Johanna. No, pues ahí está, Rodolfo. Pues de verdad que una historia súper increíble. ¿En qué año habrá sucedido eso? Híjole, pues, él tiene 60. Pues, ¿qué te gusta que haya sido cuando él tenía 20 años? Por lo menos. O sea, hace unos 40 años de eso. Y obviamente no le volvió a suceder, o sea, nunca más volvió a vivirlo, ¿no? Pero con eso tuvo, ¿no? Para cambiar. Sí, sí. Así que, pues, mejor hay que portarse bien, amigos yohaneros. Eh, más vale, más vale. Eso sí es. Bueno, pues, ahí está. Pues, Rodolfo, muchas gracias por conectarte. Gracias por esta, eh, esta vivencia de ahí, de este familiar tuyo. Y de verdad que, pues, muchas gracias. Correcto, Johanna. Pues, te agradezco el espacio. Bueno, pues, demos oportunidad a ver qué entran más amigos yohaneros. Órale, pues, muchas gracias. Sigo viendo por el YouTube. Órale, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Bye, bye. Bueno, pues, hemos escuchado a don Rodolfo, que nos platica esta historia de la colonia Guerrero, acá en la Ciudad de México. Una colonia con mucha tradición, una colonia que... Yo estuve viviendo en la Guerrero, ¿qué serán? Cuatro años. Cuatro años estuve viviendo ahí. Y, pues, conozco, conozco. Pero hay cada historia en la Guerrero que dices, ¡ay, caray! Son muchas, muchas historias ahí en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Y, bueno, pues, la colonia Guerrero fue una de las colonias más bonitas en su momento. Durante el porfiriato, estamos hablando a principios del siglo XX, una de las colonias muy, muy bonitas, una de las colonias increíbles. Y todavía a la fecha, bueno, pues, hay algunas construcciones impresionantes, ¿no? Impresionantes, bueno, descuidadas, pero impresionantes. Y, bueno, pues, ahí está. Ese como que el contexto general de todo este bisvirulín, bisviruleto, jóvenes ilustres. Ese como que el contexto general de todo este bisvirulín, 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 bisvirulín.